y y tú vas como están espero que estén de lo mejor espero que estén iniciando este año y bueno de qué es el vídeo de hoy si ya leí está allá arriba o acá abajo youtube me vuelve loco sabes que es el vídeo de fobias 2 si no has visto la primera parte pícale a mi mano pícale me estoy cansando e y bueno la primera fobia de hoy es la catizofobia que es el miedo a sentarse aunque muchas veces se suele confundir con las hemorroides y es algo muy delicado ahí a mí no me pasó pero duele mucho chamainofobia es el miedo a la halloween me da mi calaverita calaverita tu abuelito timmy no timmy cromatofobia es el miedo a los colores cromatofobia es el miedo al dinero y quién diablos le tiene miedo al dinero huevón dextrofobia es el miedo a los objetos que están a la derecha del cuerpo eptimestofobia es el miedo al saber y al conocimiento bueno vamos a ver la tarea dice que escatofobia es el miedo a la ecofobia es el miedo al hogar y es que cuando dan calificaciones como que uno prefiere no llegar al hogar ramón topoleta ten gracias maestra que buen semestre como si hija de efebifobia es el miedo a los adolescentes vamos joaquín es solo un semestre más tú le puedes enseñar esos mocosos quién es el que manda vamos a dar química como nunca por si las dudas escriptofobia es el miedo a escribir en público tú se pasa el pizarrón y escribe 40 veces que no debes de faltarle el respeto al profesor ay pero yo espermatofobia búsquenlo en google estacifobia es el miedo a estar de pie ya saben los de la cámara de diputados sufren muy constantemente de esto fagofobia es el miedo a comer y si llegan a sufrir de esto les recomiendo a un niñito que les puede ayudar mucho en esto se llama rafael o mac patatas lo pueden buscar en google fromenofobia es el miedo a pensar y era algo así como agiofobia es el miedo a los santos ya saben como este es el miedo a los vagabundos es el miedo a los vagabundos micofobia es el miedo a las setas y la mixofobia que es el miedo a juntarte con personas diferentes racismo y bueno youtubers esto fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado si les gustó dejen un comentario un like con una suscripción un pudín lo que quieran y bueno sin más de más yo soy tuzo techi nos vemos en el próximo vídeo se me cuida se lavan los dientes saludos a su mamá bye y y